... Arrancamos el cuarto y último bloque de Mil por Hora, vamos a hablar con la encargada de Relaciones Públicas y Comunicación, Vanessa Brioso, de Policía Caminera, que nos habla de la Semana de Seguridad Vial, en realidad de todo lo que está relacionado con la Seguridad Vial, pero bueno, aprovechamos, ya que no la podemos agarrar nunca, porque está a Mil por Hora, este evento que hizo la Fundación Gonzalo Rodríguez, donde participó también la UNASEP, donde participó el Banco de Seguros, donde había informándose y recibiendo los diplomas mucha gente de todo el país, la Fundación Gonzalo Rodríguez lo había organizado, como les decíamos en el bloque anterior, donde estuvimos con Majo Besolano, donde, de alguna manera, aprovechamos para tomar la información de Policía Caminera, no solo de este evento, sino de todo lo que se está haciendo en Seguridad Vial. A pesar de trabajar con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el Banco de Seguro, que también siempre nos apoya y está en contacto en territorio con la gente, tenemos trabajo en conjunto y coordinación, reuniones con las UNASEP locales, porque justamente ellos saben en el día a día cuál es la problemática más puntual de cada lugar, entonces trabajamos con ellos, en algunos lugares preocupa más el uso de la moto, preocupa más el uso del casco, del chaleco reflectivo, qué pasa con los niños. Bueno, cada lugar en particular tiene sus problemáticas y trabajar con las UNASEP locales nos permite conocer puntualmente qué es mejor trabajar en cada punto y, bueno, así lo estamos realizando. Hoy tenemos la globalización y los medios de comunicación nos dan muchísima información, nos permiten acceder a mucha más información, entonces uno estando en la casa y viendo si va a cambiar el auto, ya puede estar viendo cuántas estrellas en seguridad tiene. Si tengo hijos, bueno, sé que tengo que poner sistemas de retención, cuántos sistemas de retención tengo que poner en ese vehículo para saber qué vehículo necesito realmente adquirir que sea compatible con mi familia. Creo que hoy el acceso a esa información es sumamente importante, está mucho más práctico a la mano de la población y se está utilizando mucho más, sin duda. Rapidito vamos a continuar con la seguridad porque el espacio informe del Latin Cap no puede faltar por más corto o largo que sea dentro del programa, porque es lo que nos define de alguna manera a ver qué auto elegimos. Adentrémonos en el oscuro mundo de los 10 autos menos seguros de Latinoamérica y entendamos por qué es crucial priorizar la seguridad en nuestras carreteras. En el número 10 nos encontramos al Suzuki Swift. El Swift es un vehículo que ha levantado sentimientos dentro de los amantes de los autos, ya que es un vehículo con calidad-precio bastante competitiva. Sin embargo, es un modelo que ha generado controversia en términos de seguridad según las evaluaciones del Latin Cap. Al analizar las pruebas detalladas, encontramos que la protección ofrecida a la cabeza y el cuello tanto para el conductor como el acompañante fue buena, proporcionando cierta tranquilidad en caso de un impacto frontal. Sin embargo, las preocupaciones surgen cuando evaluamos la protección del pecho. Para el conductor fue pobre y para el acompañante apenas adecuada. Esta disparidad plantea un riesgo significativo en caso de una colisión, especialmente para el conductor. Además, las rodillas del conductor y una rodilla del acompañante recibieron protección marginal, lo que implica un riesgo real, ya que podrían impactar con estructuras peligrosas detrás del tablero. Aunque la otra rodilla del acompañante obtuvo una protección buena, estas asimetrías son motivo de preocupación. En cuanto a las piernas, las tiblas del conductor recibieron una protección adecuada, pero las del acompañante obtuvieron una protección marginal. Sin embargo, la zona del área de los pies fue considerada inestable debido a asimetrías en la estructura del habitáculo. Hablando de esto, la estructura del habitáculo fue evaluada como en el límite de lo inestable debido a estas asimetrías, lo que significa que no es capaz de soportar mayores cargas en caso de un accidente frontal. En los impactos laterales, la cabeza y la pelvis obtuvieron una protección buena, ofreciendo cierta seguridad en esta área crítica del cuerpo. No obstante, el abdomen recibió una protección adecuada, mientras que la protección del pecho fue pobre, lo que llevó a una calificación de impacto lateral de cero estrellas. Además, el modelo no ofrece protección lateral de cabeza como equipamiento estándar, lo que deja a los ocupantes en una posición vulnerable en caso de un impacto lateral de poste. En resumen, aunque el Suzuki Swift tiene ciertos aspectos positivos en términos de seguridad, las deficiencias mencionadas son motivo de preocupación y subrayan la importancia de elegir vehículos que ofrezcan un nivel adecuado de protección para todos los ocupantes. Su calificación general fue de cero estrellas. En la posición número 9, tenemos al Hyundai HP20, equipado con dos bolsas de aire. Comencemos con el impacto frontal, donde la protección para la cabeza y el cuello del conductor del acompañante se consideró buena, lo que proporciona sienta tranquilidad en caso de una colisión frontal. Sin embargo, surgieron preocupaciones en cuanto al pecho del conductor, que recibió una protección marginal, mientras que el pecho del acompañante se consideró adecuado. Las rodillas del conductor y una rodilla del acompañante mostraron protección marginal, ya que podría impactar con áreas de riesgo detrás del tablero, mientras que la otra rodilla del acompañante obtuvo una protección buena. Las tibias del conductor y el acompañante mostraron una protección adecuada, y el área de los pies se consideró estable, lo que es un punto positivo en términos de seguridad. En el impacto lateral, la protección para la cabeza y la pelvis fue buena, pero la protección para el abdomen fue marginal y la protección para el pecho fue pobre. Es importante tener en cuenta que el vehículo no cuenta con protección de cabeza para el impacto lateral como estándar, lo que llevó a que no se realizaran pruebas de impacto lateral de poste. En términos de protección contra latigazo cervical, el Hyundai obtuvo una puntuación baja, resaltando la importancia de tener en cuenta este aspecto crucial de la seguridad en los vehículos. A pesar de cumplir con los requerimientos de estructura de impacto trasero, el Hyundai HB20 carece de control electrónico de estabilidad como estándar, lo que afecta su puntuación en seguridad y excluye la consideración de los puntos de asistente de frenado autónomo en entornos urbanos, ya que el vehículo no lo ofrece ni como opción, al menos al momento de realizar las pruebas con Latin and Cap. En conclusión, el Hyundai HB20 ofrece ciertos aspectos positivos en términos de seguridad, pero también presenta deficiencias notables, especialmente en áreas como la protección del pecho en colisiones frontales y laterales, así como la falta de protección de cabeza para impactos laterales como equipamiento estándar. Su calificación general fue de cero estrellas. Renault Duster con dos bolsas de aire La Renault Duster es uno de los vehículos preferidos por las familias en Latinoamérica y en gran parte de Europa Central, que se vende bajo el fabricante de Dacia, y a pesar de su gran éxito, también ha levantado preocupaciones respecto a su seguridad. Cuando observamos detenidamente las pruebas realizadas, encontramos que la protección ofrecida a la cabeza y el cuello, tanto del conductor como del acompañante, fue buena, brindando cierto grado de tranquilidad en caso de un impacto frontal, sin embargo, las preocupaciones surren cuando evaluamos la protección del pecho, tanto para el conductor como para el acompañante, fue marginal. Esta calificación implica un riesgo significativo en caso de una colisión, especialmente para el pecho del conductor y el acompañante. Además, las rodillas del conductor y una rodilla del acompañante recibieron protección marginal, lo que indica la posibilidad de impactar estructuras peligrosas detrás del tablero. Y aunque la otra rodilla del acompañante obtuve una protección buena, estas asimetrías son motivo de seria preocupación. En cuanto a las piernas, las tibias del conductor recibieron una protección buena y adecuada, mientras que las del acompañante obtuvieron una protección adecuada. Sin embargo, la zona del área de los pies fue considerada inestable, lo que significa que hay riesgos significativos en esta área vulnerable del cuerpo en caso de un accidente. La estructura del habitáculo del Renault Duster fue evaluada como inestable, lo que indica que no es capaz de soportar cargas mayores en caso de una colisión frontal. Además, después de la prueba del impacto frontal, el vehículo mostró una fuga de combustible, lo que podría aumentar el riesgo de incendios en caso de un accidente. En los impactos laterales, la cabeza, el abdomen y la pelvis obtuvieron protección buena, lo cual es positivo. Sin embargo, el pecho recibió protección marginal, lo que representa un área de preocupación. Además, durante la prueba de choque lateral, la puerta del acompañante delantero se abrió, lo que es un grave problema de seguridad en caso de un accidente real. Su calificación general fue de cero estrellas. Y cerramos el programa de hoy con nada menos que el director de la UNASEP, Alejandro Draper, en este evento de utilizar nueva tecnología, también utilizar de alguna manera otros profesionales, como pueden ser psicólogos, dentro de un gran grupo de profesionales o multidisciplinarios, como ustedes quieran llamarlo, para poder lograr que la gente con algún problema cognitivo, sobre todo el trastorno del autismo, que tengan allí señalizaciones que puedan ellos identificar para asegurarnos una mayor seguridad en la vía pública y en el tránsito. Así que estamos con Alejandro Draper, que nos explica cómo cerró hace unos días atrás este evento. Presentar lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y con muchísima gente que está involucrada, mucha, mucha gente, y que es justamente el tema del TEA, es decir, el trastorno del espectro autista. A dónde se ha llegado, bueno, que por suerte hay un consenso que lo que sea, a modo de ejemplo, en las hebras, tengan los pictogramas relacionados con imágenes que para ellos y para otras personas que también adolecen de alguna discapacidad lo puedan tener. Crean que es muy importante. En el día a día que se está trabajando con todos ellos, vemos lo bueno y lo significativo de ello. Y bueno, un pasito más, como días pasados hemos estado llegando a otros medios, como a las plazas de porto o las zonas rurales, ahora esto era una falta, una deuda que se tenía y era abocarnos de lleno a lo que es este trastorno del espectro autista, que como todos lo conocemos, hay que estar siempre apoyándolo. Y con muy poca cosa creo que hacemos y damos una ayuda muy grande. Y bien amigos, llegamos al final de Mil por Hora, gracias por estar, nos reencontramos la próxima semana cuando les digamos bienvenidos a Mil por Hora. Hasta entonces. Mil por Hora es presentado por Leo Radiadores. Envíos al interior, sigan a Líder. UTE, transformando con energía nuestro país.